Amigos, no saben cuánto gusto me da estar de vuelta en la pista, corriendo y haciendo videos para ustedes. En esta ocasión me encuentro corriendo en el kartódromo de Cuautla en el evento de Friends Karting. Estoy participando en la carrera de motores de dos tiempos en la categoría de X30 Senior y para la competencia de mi categoría se hicieron dos carreras de 15 vueltas cada una y aquí estamos en la primera. Como pueden ver estoy saliendo en tercer lugar después de una quali que tuvimos algunos problemas pero pude hacer una buena vuelta y pues vamos a ver qué pasa. En esta carrera estaban corriendo tres categorías. Era X30, es la que yo estaba participando, Rotax y otra categoría que no me acuerdo cuál era el nombre pero el motor era más potente y la persona que estaba atrás de mí traía esa categoría o sea que tenía más poder que yo en la recta y yo ya sabía que era muy probable que me rebasara en la recta al iniciar la carrera pero aún así intenté hacer lo mejor que pude. Y si me logró rebasar pero en esta segunda curva pude recuperar mi posición y ahora estaba concentrado en ir por el segundo lugar. Cada vuelta me iba acercando más y más al segundo lugar pero simplemente no encontraba por dónde rebasarlo y así pasé muchas vueltas atrás de él hasta que empecé a perder ritmo. Me estaba haciendo más lento porque tenía muy altas las presiones de las llantas traseras y esto causó que a mitad de la carrera la temperatura de las llantas subiera muy rápido y ésta se sobrecalentara haciendo que no tuviera agarre. Yo al ver que cada vez me hacía más lento y que era muy poco probable que fuera alcanzar al segundo lugar tomé una decisión muy errónea. Decidí bajar mi ritmo para guardarme las llantas para la segunda carrera porque según yo no había nadie atrás de mí o estaban muy lejos porque no habían hecho ningún intento de rebase en la carrera. Entonces bajé mi ritmo y cuando estaba rebasando a esta persona el cuarto lugar me rebasó por atrás dije no importa en la cual fui más rápido entonces lo voy a rebasar no importa lo estuve siguiendo y cometí un error fatal es que en la salida de esta curva me metí al pasto como pueden ver ahí y perdí mucho tiempo aquí se me puso uno a la derecha le quise dar espacio y se me acabó la pista y yo por dentro estaba destrozado me estaba muriendo de la pena y del enojo no puedo creer cómo había tirado un tercer lugar a la basura por errores tan simples y básicos junto con los oficiales de pista subí algo carta a estas llantas para evitar otro accidente si alguien se saliera que no pegara con mi coche y lo primero que hice fue checar si el eje estaba doblado porque era lo que más me preocupaba ya que yo siento que yo sentí que el impacto más duro fue en la parte trasera y tuve mucha suerte porque el eje no se dobló y la dirección estaba perfecta entonces podíamos seguir en la segunda carrera nos podíamos recuperar para iniciar la segunda carrera tuve que salir en último lugar porque obviamente había quedado en último lugar después de haber chocado no pero a mí no me molestaba salir en último lugar porque yo solamente quería competir y quería ver si podía recuperarme un poco y creo que las cosas pasan por algo porque salir en la en el último lugar en esta segunda carrera me permitió dar una carrera hermosa hubo muchos rebases la verdad siento que es la mejor carrera que he hecho en mi vida y pues los dejo con los rebases y la carrera para que los disfruten yo No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Amigos, para mí este próximo rebase fue el mejor de la carrera. Me gustó mucho cómo se ve, cómo alcanzó a la otra persona y le metió el coche. Para mí es como la definición de dive bomb. O sea, es un rebase de libro casi, casi. Y en esta toma también se vio increíble. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así acabé la carrera en quinto lugar global y segundo lugar de mi categoría, empezando desde último lugar. En pista hice como 15 rebases y avance como 10 posiciones y ya contando como los que no acabaron la carrera o los que tuvieron penalizaciones, pues quedé en quinto lugar después de haber empezado en veinteavo. Si es la primera vez que ven mi canal, por favor suscríbanse porque se vienen videos muy buenos y también estén atentos porque estoy haciendo un campeonato de sim racing en el cual los tres mejores van a correr mi go-kart en esta pista. Las bases del campeonato están en mi Instagram y se los dejo aquí abajo para que vayan a checarlas. Y también, si están buscando unos buenos guantes para karting, les dejo el link de los guantes Sierra Racing para que los vayan a checar. ¡Están buenísimos!